Música Y otra vez hice vuelta la hoja para contar otra historia de nuevo, de nuevo Y volver a empezar como si fuera la primera vez Y volver a sorprenderse Todo está sin moverse Me pongo nervioso cuando tengo que hablar Todo está sin moverse Me pongo nervioso cuando tengo que hablar Y volver a empezar Como si fuera la primera vez Y volver a sorprenderse Todo está sin moverse Me pongo nervioso cuando tengo que hablar Todo está sin moverse Me pongo nervioso cuando tengo que hablar Música Si no tengo vino yo me pongo loco Si no tengo birra yo me alboroto Pongo nervioso cuando estoy en pelo Me pongo nervioso Se me paran los celos Música Vamos para el baño mientras todos estudian Tengo una novia panchita y volvido cursa Hay una profesora que siempre me reta Porque yo nunca voy a la tarea Música En los bares siempre tengo problemas Debe ser porque tengo creta Todos los peronitas Todo una mierda Música Torelita y con vieja Música En la mesa del mar Unos hijos dijeron La tierra es plana Como el plan imperio En la mesa del mar Unos hijos dijeron La tierra es plana Como el plan imperio Como el plan imperio Música Como el plan imperio 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 Tengo un vaso, también tengo un vino Quiero hacerte en mi voz y dormir contigo Dame muchos besos y un fuerte abrazo Si me entiendo te quedas contigo otro rato Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo la guitarra para cantarte canciones Llevar toda mi historia que murió toda la noche Abajo de la almohada te dejé un regalo Un pedazo de cielo que yo he recortado Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de estar con vos Me gusta una chica que siempre me cuenta Sus problemas intestinales Una panky jipi que lo apoya a Macri Y siempre me cuenta sus problemas intestinales Borracho en una fiesta yo te hablé Y vos me dijiste déjame de joder Desconcertado por esta razón Te hablé al baby Me junté con vos A peli de bucón Y pinto mirar Tomando un vino un poco me escabí La otra parte ya la conocí Te brindas a mí tuvieron que correr Me gusta una chica Que siempre me cuenta sus problemas intestinales Una panky jipi que lo apoya a Macri Y siempre me cuenta sus problemas intestinales Todavía no entiendo que querías de mí Tu forma de actuar es rara para mí A veces se refiola y a veces no Somos todos iguales pero nosotros no Tu cara de horto siempre es lo mejor Y tu voz del ritmo me mata de amor Lo más loco que me reprochaste Y fueron muchas cosas que ni quiero contarte Me gusta una chica Que siempre me cuenta sus problemas intestinales Una panky jipi que lo apoya a Macri Y siempre me cuenta sus problemas intestinales No temo a la muerte Que no temo a la vida No temo a los cuerpos de la policía No temo a las urbas No temo a las rectas No temo a tu espada Aunque tenga espopetas No temo al juez Número uno La verdad es que No temo a ninguno No temo a la ruina No temo al dolor Para estos cientos Y llevo a pirinas Cosas de la vida Cosas de la mierda 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 Y hace más fuerte que en mi pecho Tengo el cerebro cada vez Está más caliente que en mi cabeza No tengo nada, no tengo nada Nada de nada Y en mi cerebro tengo una herida ¿Por dónde se escapa toda mi vida? Cosa de la vida Cosa de la vida Cosa de la vida Cosa de la vida Mi novia que era tan buena Me ha dejado por otro más alto que yo Pero no se jode Pues te ha dado cuenta Que el río no es alto Que lleva tacones Pero no llores Y dan los problemas Pues mi es más alto Yo salgo a montones Yo no es que se alto Y tengo tacones Pero tengo muchos La 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 Cosa de la vida Cosa de la vida Cosa de la vida Cosa de la vida Ytor Bueno es que viene a empezar de nuevo La otra vez te soñé No lo podías creer Todo estaba tan bien En ese mundo lo creer Colores que no vas Que solo desconoces Ardillita estelar Sácame a pasear Unicorniosa Y arcoiris también Este es el mundo Que tienen que conocer Todo es tan real Tenían que viajar O si no astronauta Se fue a pasear Nada 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 Pero mal, 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 mal. Mal, mal, mal. Mal, mal. Mal, mal. Ara, 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 liا, lia, liaaaau. Nada, 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 nada Nada, 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 nada Todo mal Hoy me levanté y ya estaba contenta Por eso me pinto el encierro Acosté en el piso mirando al costado Solo veo cosas, cosas, cosas Vos estás muy mal, mal, mal Vos estás muy mal, mal Vos estás muy mal, mal, mal Vos estás muy mal, mal Cosas aburridas, veo en tu vida Lo jurás y te sigo que solo vos pensás Estás encerrado en unas paredes Que con tu mente querés dibujar Vos estás muy mal, mal, mal Vos estás muy mal, mal Vos estás muy mal, mal Vos estás muy mal, mal, mal Desvalorizando la vida misma La vida misma y la de los demás Desvalorizando la vida misma La vida misma y la de los demás Vos estás muy mal, 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 mal Vos estás muy mal, 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 mal Vos estás muy mal, 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 mal Si te aburrige y todo te parece sin color Sin color, puedo prestar los míos, los míos Algo mezclado, ya no se entienden, ya no se entienden Algo disperto, pero están ahí, están ahí Sin alegrarte, ni puedes pintar, los propios, los tuyos encontrarás Sin alegrarte, ni puedes pintar, los propios, los tuyos encontrarás Hoy me voy a dormir sonriendo Hoy me voy a dormir sonriendo Sonriendo Otra vez Sin alegrarte, ni puedes pintar, los propios, los tuyos encontrarás Sin alegrarte, ni puedes pintar, los tuyos, los propios encontrarás Hoy voy a dormir sonriendo Hoy voy a dormir sonriendo 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 No hay cárceles 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 No veo nada Cuando camino Veo pingüinos Con mucho frío Y en la caja No veo nada En esta vida No hay cárceles No hay cárceles No hay cárceles En esta vida Cuando camino veo pingüinos con mucho frío Y en la taca no veo nada Toda vacía, llena de propagandas Todo es mentira en esta vida 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 Todo es mentira, todo es mentira Hay un tipo muerto en la calle Calle, calle, calle Casi nadie aquí la puede ver Solo yo la veo desde afuera Ya te dije mucho como es, 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 es Para ti querer esto es mejor No te dejan nunca ser como sos Tengo pájaros en mi cabeza De tu jaula voy a escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando estoy con vos La panto muy bien Miradas en la nada Viendo el amanecer Cuando me miras Y me sonreís Me quedo callada Nunca yo sé qué decir Green is love Green is my love Green is 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 my love Green is 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 my love Green is love Green is love, green is love Green is my dog Green, green is love Green is love, green is love Green is love Green is love Green is love Afuera está lloviendo y no quieren salir Afuera está lloviendo y no quieren salir Afuera está lloviendo y no quieren salir Toda la gente se pone loca Todos enfermos comprando cosas Cosas de mierda Autos muy caros Los celulares también Cosas de moda Los que despeñen Estás enfermo que no entiendes Que todo es nada Que todo es nada Vida de muerte 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 Vida de erupción Vida de erupción No me gusta obedecer Ni la gente de postal No me gusta obedecer Ni la gente de postal Hoy te sientes bien Hoy te sientes bien Por el que dirán Por el que dirán No me gusta obedecer Ni la gente de postal No me gusta obedecer Ni la gente de postal La oscuridad La oscuridad Ya llegó acá Qué asco que da Tu forma de pensar Qué basura es Obedecer la ley Obedecer la ley Dejarte llevar Por el que dirán No me gusta obedecer Ni la gente de postal No me gusta obedecer Ni la gente de postal No me gusta obedecer No me gusta obedecer No me gusta obedecer Ni la gente de postal